Polémica han generado las vacaciones en Italia de la Ministra de Educación, Caroline Smith, más aún cuando el país presenció una nueva jornada de movilizaciones, precisamente por mejoras en esa cartera. Ante esta situación, miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios pidieron la renuncia de la Ministra, ya que consideran que debe hacerse cargo de los conflictos, y que según ellos, la educación no le importaría. El gobierno, por su parte, salió a la defensa de las cuestionadas vacaciones, diciendo que la Ministra Smith está con su permiso administrativo que toda persona tiene derecho a ejercer. Además señaló que si un ministro no se encuentra, hay todo un equipo que se queda a cargo de la cartera. Tener a la Ministra mejor evaluada antes de asumir la cartera de educación se ve envuelta en estos problemas. Creo que lo importante de este tema es que el Contralor dijo que la Ministra se tomó días administrativos. Los días administrativos no se interpretan como vacaciones, sino que son días que se deben ocupar igual en funciones laborales. Tati Pena está en su derecha. ¿Es culpable o inocente de la Ministra Smith de estos días en Capra Italia? Lo encuentro lo más irresponsable que hay. Se sabía desde hace tiempo que esta fecha iba a ser fecha de movilizaciones. Se sabía que los chiquillos habían anunciado, toma, habían anunciado marcha, se había anunciado que se decía estudiantil. Yo tengo la impresión... Y la primaria también. Bueno, ni hablar de la primaria. Y además el ministro Chadwick fue el que hoy día dijo con una carepalo impresionante que de haber problemas ya la hubieran llamado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando, por Dios? Me parece frívolo, me parece... Yo creo que... Ahora, yo tengo una explicación personal. Dado que le quedó grande el ministerio a la Carol Smith, que hizo muy buena pega como... La ministra de Sernam. Ella está... ¿Con el cortante? Sí, arrancando ese... Un poco, sí. ¿Un poquito? Sí. Esquivando el bulto, no quiere hacerse cargo de este cacho. Don Nelson Ávila, estos cuatro días en Capri Italia con permiso administrativo. Se supone que llega el sábado. Por lo hable que sea su propósito de ir a enderezar la Torre de Pisa, yo creo que es impresentable ausentarse del país justo en los días en que su cartera vive los momentos de más alta tensión en general en todo el país. Entonces, yo creo que esto no es un tema administrativo, no es algo que implique transgresión estatutaria, sino que es un tema de falta de sentido común, de ausencia total de la percepción política. Porque ella, en el rol que juega, tenía que estar en primera línea para dar la cara por su gobierno. Ha optado en consecuencia huir del problema y probablemente llegar justo para votar por Alamán.